Bienvenidos queridos malandras a una nueva edición de El Amor es Más Fuerte ¿Cómo estáis Luquita? ¿Cómo me anexiste Luquita? Un poco enfermo pero estaba pensando que sería bacán, sería muy chistoso si nos dieran un programa en la tela a las 2 de la mañana Oh, a mí me encantaría tener un programa en la tela Ayer me puse, me tuve la mala idea de... A las 2 de la mañana De empezar a ver weas del después de todo, weón Chucha Era bueno Era bueno esa wea Oye, era buena la wea Que tente cuando no llega ese momento de ponerse a revisar wea antigua Si, si Oye, queridos malandras Ya, hablemos de eso una hora y media Una hora y media dando pelea y jugo Deja compartir la wea Ayer les quería comentar que tuvo el cierre de un ciclo ¿El cierre de un ciclo? ¿Qué pasó? Del ciclo de cierre, sí Ah, pediste la música... De cierre de ciclo, weón ¿Tú crees que yo ando pidiendo cualquier wea? O sea, una wea es cerrar ciclo y otra cosa es cerrar ciclo Cerrar ciclo de lo grande ¿Y qué ciclo cerraste? El ciclo de la... Del nostalgia Ya Ahora mirar pa' delante No, no cerraré ningún ciclo Pero me gustaría que mi vida... Me gustaría tener un ciclo para cerrarlo Sí, metió uno ayer a las 12 y lo cerré a las 9 Pero me gustaría que mi ciclo terminara... O sea, que mi vida tuviera este soundtrack y que empezara... Cada vez que me levanto, Benito, suena la alarma Y yo la apago y suena Y era ahí, llegamos a tiempo Me pongo mi beatle amarillo, dorado Unos pitillos de cuero Unas botas Ya venden seguro Su mañanero, ya traje en Cruz Blanca Su mañanero, un cafecito Cruz Blanca Cruz Blanca, directo Y eso, entonces yo ayer... Qué buena esta canción Yo ayer me curé de tempranito ¿De tempranito? Sí Sí, fue grosero, fue raro Fue algo nuevo Quería ver qué se siente Solo también Pero quería también... Me conocí a mí mismo Porque nosotros estamos acostumbrados Nosotros estamos acostumbrados a tomar con gente Como si fuera algo normal Pero nadie te dice que es normal... Es como si tú solamente fumaras marihuana en grupo Sí, pues, es verdad ¿Cachai? ¿Y de dónde y quién te inventó esa regla? Es que igual es fome estar drogado solo ¿De verdad lo encuentras fome? No, es rico Pero es más divertido estar drogado con amigos Con más gente Pero piensa que cuando uno está drogado con amigos Más gente no puede poner las canciones que tú querías poner Depende Depende, tú siempre así Bueno, yo sí, yo no estoy ni ahí Pero cuando estáis... Por eso es moral Yo soy un dictador Pero cuando... Cuando estáis solo Ponís canciones que de repente Ni siquiera te da para poner en grupo No te... Ah... Ya te vayas así como por las weas que están en vergüenza No sé si vergüenzos son más... Punijacua No dejemos vergüenzos Hablemos de... De intimidad Ah, ya, ya De intimidad con uno mismo Conocer Su Cristina Aguilera Su Cristina... Pero el último disco Un EP que sacó ya recién El disco Villancico El disco Villancico de Aguilera Y... Y así muchos otros Pero... No sé, creo que no me estáis entendiendo el concepto No, no, pero desarrolla nomás Si te voy a entender Oye, oye ¿Te voy a entender? Bueno... Mira, estoy intentando justificar un alcoholismo también No tengo mucho... No tengo mucho argumento tampoco Sí, sé que también hay un poco eso Pero... Me curé Pero quiero saber Pues si hasta el holocausto fue justificado Me tomé un cafecito Salí a caminar Después a las 2 de la tarde Vi un lugar abierto Un churrasco Chucha Y cuando me comí el churrasco El tipo me dice Hoy hay promoción de un shop artesanal Pero fuiste a un local ¿Te sentaste solito a comerte un churrasco? Un churrasquito al frente de mi casa Y el compadre me dice Hoy hay una promoción de este shop nuevo artesanal Yo lo miro Él me mira Nos ponemos a agarrar No Y... Con esta música de fondo Con esta música, sí La cámara se acerca a ti A tu mirada No, un plano a los ojos mío Un plano a los ojos Y un pelo al churrasco Un pelo al churrasco Y después un plano a su ojo Después a su lengua Se mojó los labios Yo me los mojé Era un viejito Era un viejito Esos garzones que vivían 25 años en las personas Sí Y no, y le dije ya Y ese fue el principio del fin Para mí lo mismo Un chopito a las 2 de la tarde Y después de eso ¿Sigiste tomando I? ¿Te fuiste a la casa? No, no me fui No, pues bueno Oye ¿Te fuiste a la casa? Sí ¿Partiste una boti? Partí una boti Sí, igual triste En todo caso, sí 2 y media 2 y media ¿Abriste Tinder o Instagram o alguna cosa así? Nada, nada Nada de eso No, abrí Spotify Lo conecté al equipo Y yo Yo Es Lucas, yo y mi otro yo Así se llamó el domingo Intenso Yo sí Que podemos quedarnos en la casita A Talca nuevamente ¿En serio? A mí me invitaron a un show Les voy a avisar para promocionar Ah, buena, buena ¿Sacaste un pitutín? Saqué un pitutito Por si quieren ir Voy a preparar algunas cositas nuevas Para la gente que Oye, muchas gracias a todos los que fueron el viernes En Talca El bar Estado de Talca, sí En el bar Estado, sí Se demoró un poco el show Hubo problemas técnicos Sí Casi muerto Sí, aplastado Pero Pero fue rico show Espérate, espérate Que yo quiero Rescató Federación, compadre No El show El show es Se llama Estela Jam Stand-up comedy En bar Estela 14 de julio a las 9 3 Lucas más covers Muy bien 3 Lucas más covers Es el viernes que viene Que voy a estar con 3 comediantes de la zona ¿En serio? Sí Buena onda Buena onda Vaya Claro, claro Invitado Yo soy el invitado de Estela Jam En bar Estela Para todas las personas que quieren ir a Talca A tomarse algo el viernes Qué mejor que con una buena Con una risa de compañía Sí Así que eso Estela Bar en Talca Para que vaya Para que vaya Tengo mis cositas Está bien Talca, justo Talca de nuevo Puede haber sido cualquier otro lado de Talca de nuevo Pero ahí vamos a estar Volviste a Talca Yo me quedé toda su semana en Talca ¿De verdad? Sí ¿Qué hiciste el sábado en Talca? Por favor cuenta Sí, pero Pero el O sea ¿Estuviste todo el día ahí en el hostal? No, no, no O sea, salimos a caminar De donde dijimos ya ¿Qué se puede hacer en Talca? ¿Dónde almorzaron? ¿En un restaurante? Ah, ya, ya Sí No, estoy pensando en qué hacer Completos, como toda la gente habla tanto de los completos De tal No, pero somos malos para el completo nosotros Pero Llegó un punto que dijimos ya ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Están desesperados Están desesperados Sí Dijimos, vamos al cine Habían como cuatro películas en cartelera Mi guía en favorito tres Spider-Man Spider-Man Creo que La Bella y la Bestia Nada más Y otra buena más por ahí Así que fuimos al Happyland ¿Happyland? El Happyland del mall Hay un mall con un Happyland de cuatro metros cuadrados Y estamos jugando Estás contigo en un mall en Talca en Happyland Sí, y nos quedamos jugando ahí a AeroHockey Oye, y la opción de ir a Santiago no existía No, es que queríamos quedarnos en Talca Es que era para alejarse como Porque si estoy en Santiago me dan ganas de trabajar en la casa Entonces era para alejarme, ¿cachai? Ah, te tomaste el finde Me tomé el finde Y me puse una pausa en mi vida Y las pausas se toman en Talca Donde el tiempo no avanza No, pues, no No avanza No, y sí De verdad que no Entonces nos quedamos ahí jugando en el AeroHockey del mall Y parece que fuimos una especie de revuelo Porque somos muy intensos para jugar el hockey de mesa con la paloma Muy intensos Lo botaron A mí se me cayó la guapa pegarle A ella se le salió el disco varias veces Nos movíamos hartos Nos gritábamos también ¿Pelearon? No, no, no Pero somos competitivos paloma Entonces fue un pequeño ¿Y quién ganó? Ella ganó Te dejaste así como para... La dejé manipular el resultado Para evitar la discusión Ah, de repente ella inventó un resultado y dijiste bueno No, no De repente yo iba ganando y me dijo partamos de cero ¿Ella iba ganando? No, iba ganando yo por paliza Por paliza Pero yo en verdad no... ¿Y por qué te dijo que partiran de cero? Porque estaba mal el contador Entonces teníamos que llevar la cuenta nosotros Y nos dio paja Como que nos lanzamos a jugar Iba ahí como 7-0 ¿Partado no? Bueno Bueno, mi amor Bueno, mi amor Bueno, bueno No, yo prepotente Dije Yo pensaba que te derroté ahora Te derroté de nuevo Pero perdí por una escasa diferencia Escasa, escasa Pero eso hizo el sábado Voladito en el scaplin Ah, voladito, menos mal Obvio que sí Menos mal Obvio que sí O se sabe Sí, pero bueno Agradecer de verdad a todas las personas que nos acompañaron en Talca Estuvo bueno Estuvo... Yo lo pasé bien Espero que ustedes también Salvo el frío nomás Que de verdad disculpen por eso Pero no Vamos allá de lo que podemos hacer Sí, po ¿Qué dice la gente, amigo Benito? Vamos a plantear un poquito del Twitter, Twitter El Ingrato hizo Dice Pitu Tito Espinosa ¡Lo hizo de nuevo! Es un pitu Tito menor Un pitu Tito menor Porque con una marca Sí Es mi trabajo me dedico Tenés bueno con la marca Claro Pero me dedico a esto No me juzguen Es mi trabajo Que tiene Soy un tucuquere, dice Y el Gordinfla Gordinfla se sintió mal hoy día Creo que está trabajando en verdad Ah, está trabajando hoy día Sí, pues Si eso es lo que dijo Que tenía que grabar Entonces por eso Ah, el Frente Fracasado Ah, anda buscando Seguramente el payasito este Se fue a molestar a los Anda molestando al Buspo, güey Total, es tan bueno Andar molestándola a la gente que trabaja Anda molestando Tal cual Pobre micrero Claro Es verdad En eso está Sí, en eso está Está su cía Y tirándole sus estudios universitarios A un micrero A un micrero Eso mismo Maga pregunta Cabros, ¿cuándo vuelven al norte? Esperamos que En agosto No sé cuándo Espero que pronto Agosto se supone Agosto Agosto luego al norte Que en septiembre no se puede El 18 Eso puede Ah, verdad No sé Ahí tenemos No, no sé Pero se puede O sea, se puede Pero la primera La primera y segunda Sí No, sí Va a ser pronto Cuando fuimos al norte El norte de pasado Fue justo pasado Queríamos probar con el sur Funcionó Así que el norte El norte se viene con tuti El norte se viene con tuti Con tuti Eso es El otro día me escribieron de Iquique Le mandé el contacto de De Fred Para nunca más frío esas cosas Qué bien Te salvaste Me salvé Lo lograste delito Qué más tenemos acá Cayos León dice Aportando el super dumb tweet Desde el metro triple De la gente con olor a zico Y la tristeza Saludos Los quiero Oye, y nadie Un saludo Cayos Y nadie me apoyó No sé Que no es tan común Tomar un domingo en la casa A mí me pareció normal Porque los domingos Generalmente son días libres Y yo claro Obviamente uno lo puede ocupar Trabajando Pero yo dije ¿Por qué? A ver Deja bajar Dije ¿Por qué un domingo? Mira Si uno trabaja toda la semana Lucas con veinticinco años Vive la vida de un maestro De la control a los cincuenta Vos tenés veinticuatro ¿no? Veinticinco Veinticinco ¿Qué te parece ese tweet? Tiene sentido Tiene sentido De hecho me acordé Hiciste como un vistazo al futuro No, es que me acordé de nuestros papás Y quería saber cómo se sentía Quería saber qué sentían ellos Ah ¿Y cómo te sentís? Rabia A las cinco de la tarde Siento mucha rabia Rabia Rabia, pena Ganas de llorar Y como a las siete se te pasa Y estás más feliz que la chucha Y a las nueve de nuevo rabia Cacha este tweet Te voy a caer de raja Rosario Sánchez Yo a veces tomo hongo sola ¿Qué? Para drogarse con una misma O sea, es que podríamos Podríamos conversar de eso De eso hoy día Está súper bueno Y que nos cuenten su experiencia Eso igual es muy nuevo para mí ¿Hongo sola? O sea, Rosario le pregunta Tú tenés como la espora en la casa En un tupper No, pero ya Drogarse con hongo es algo nuevo Entonces drogarse con hongo Por eso, yo tampoco Pero drogarse con hongo solo Eso sí que es conocerse Entonces yo no tengo idea Hay un par de choppios Ay, que me conozco Eso es la última cosa en droga Que me gustaría probar Los hongos La última Sí, porque he probado Todo lo que he querido probar Y el DMT, por ejemplo Ah, el de que me da susto el DMT Ah, a mí también Me da un poquito mío Te asusto, eso me da susto Esa es la verdad Pero es que se lo parece No, es que parece No, es que parece Que fumar DMT Y salís mejor persona Sí, pues, güey Sí, ya hablaste la piñal Es que ya hablaste la piñal Es que fumar DMT Igual toda la gente Yo no creo que fumar DMT Son todos unos imbéciles, güey No, ¿en serio? Son unos hueones No, no, no Te activas el tercer ojo Y después le pegas el hijo Oh, tengo el tercer ojo Subtractivado No, hijo, hijo Se lo quedó el tercer ojo La gente Se enoja, pero yo Se me está echando a perder Los equipos Pero quizás tú conocías Al pedazo de los hippies Que consume DMT Yo creo que hay gente normal Que lo ha hecho Oficinista en DMT Oficinista, gente Común y corriente Esclavos corporativos Ah, esclavos corporativos Esclavos corporativos En DMT En un metro Sin ir más lejos Con el terno Con toda la weá Con toda la weá Y me han dicho Que es una experiencia Horrorosa Que es terrible Oh, no Imagínate estar Estar ahí con el maletín, güey Y te empiezas a pegar el DMT Uf Y tú ahí pegando Ta, ta, ta Escuchando Kraftwerk Ta, ta, ta Ta, ta Una contra Ta, ta, ta Ah, qué espanto, güey No, no, no He conversado con amigos Que lo han hecho En su tiempo libre Que no son hippies Y me dicen que Lo bueno es que no te drogás En harto tiempo Más ¿Por qué? Porque es muy intenso Ah, no querís drogarte No querís, no querís, no querís Porque eso ya fue suficiente Pero no fue suficiente mal No es como Oh, weán, de verdad Ya a mi cabeza No, es como Prefiero recordar esto Y que pasen un mes Sin... Sin ningún tipo, güey Sin ningún... No, un pitito de revés Alba, un pitito Uno Una a la semana Ah, chucha Es que son unas personas Que consumen más de lo... Normal Sí, más de lo normal Es verdad No, igual yo no estoy fumando tanto O sea, ahora que me hice Una mano grande Sí, pero... ¿Qué metro fue? Vas a ver Oh, qué buen momento ese Qué horrible este programa Apología a la droga ya Ya, o sea No, aquí ya... Ya tiramos la tabla Ya sabemos que no he hecho la tabla Oye, si Piñera va a ganar Ya fue Ya se acabó Se acabó la fiesta ¿Para qué hacer mérito? ¿Para qué mostrarse bien? Si Piñera va a ser presidente Puta la wea Oye, vamos con un poquito De Twitter, Twitter Por favor Barinia dice Un amigo probó DMT Se fue en palia Y se hizo angélico Nah No, pero que Se tomó DMT Y le pegó a la señora Oye, pero qué fuerte Francisca Conteras El retiro de ayahuasca malandra Puro llanto y depresión Oye, sí Esa purga Esas son drogas Que a mí no me llaman mucho la atención ¿De ayahuasca? Es que son muy intensas Sí Son muy intensas O sea, esas drogas Que tenés que vomitar Eso Que estáis como... No, antes de que... Antes de sentirla Estuve investigando Porque estoy escribiendo una wea Donde hay unas personas Que se tiran a ayahuasca Ya Y... Son... Vomitáis como... Como dobra O sea, podí estar vomitando Dos horas Y después de toda esa Como limpieza Entre comillas Que se supone que eso hace Es... Empezáis ya Con el viaje Con la guata pelá Con la guata peladita Peladita, peladita Pero es muy... Es muy grigio Porque uno está acostumbrado A como volarse Y como reírse mucho O sentir las cosas Y ir al supermercado Y claro Y sentir las cosas Un poco más intensas De lo que son Que es una canción Más buena de lo que es Taika Pero con esa... Claro, talca es más bonito De lo que es Pero con esta droga de ayahuasca Veís cosas de verdad Y no es como Oh, oh, está Pero yo en verdad Tengo conciencia De que no está ahí Ese gato Ah, ya Pero en verdad no En verdad está ahí Está ahí como Cuando Mero tiene el viaje a Estalia Habla con un zorro O una pirámide Tal cual Pero no te cuestionáis Que oh, esto puede ser la droga No, guan Está ahí viendo un tigre Y está ahí Está ahí Y esas cosas Yo no puedo con esas cosas Porque ahí está el preinfarto Es que la guan Ahí está el preinfarto Si tenía un tigre Encima de tuyo La guan te pone en contacto Con tu mente, guan Te pone... Se supone que el chamán Muy en contacto con tu mente Yo leía que el chamán Esto es muy ridículo Pero me gusta pensar que así es Que tú estás acostado Con los ojos cerrados Y el guan te va guiando Y tú ya estás ahí así En toda Y el guan Por ejemplo decís Guan, estoy al borde de un abismo Guan, de un precipicio Y yo te dice, salta ¿Ah? Y yo te dice, salta Guan, no, guan Voy a caerlo ¿Cómo voy a caer? Guan, te dice, salta Pero guan Salta Salta y vuela ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué? Y está ahí ahí así ¡Boo! ¡Con cheto madre! Cuando tenía un tigre encima Y yo te dice Guan, hay un tigre Me va a comer ¡Háblale! ¡Noooo! ¡Noooo! Por la chucha Y le habla Y vos te dice ¿Qué pasa, compadre? Toma acá tranquilo en la selva In the jungle I'm the king of the jungle Y el tigre tiene un vuelo Un vuelco Y empieza el arte de rentabilidad De su fondo FP Eso I'm the king of the jungle Me cambié el fondo A Me cambié el fondo A Porque sabes que está rentando Bastante bien, compadre Te recomiendo hacer lo mismo Eso Está ahí, hábitat cuprum Cuprum Muy buena Esa experiencia Esa experiencia Esa experiencia es algo que podría pasar perfectamente Perfectamente En ayahuasca Y esas cosas No, 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 señor No, señor Hay que estar Hay que estar consciente De uno mismo Si perdís la percepción De la realidad ¿Para qué? ¿Para qué? La idea La idea de las drogas Es escapar de los problemas No No generarlos No, no No generarlos O resolverlos Esas son las drogas Que uno dice Oh, Juan Entendí tantas cosas de mí Juan Me conocí tanto Sobre mi mamá Sobre mi papá Juan Sobre Juan Mi hermano Ahora entiendo Todas las cosas Que me quisieron decir ¿Cachai? No quiero No quiero resolver esas cosas Que evadirlas ¿Cómo? Con Ron Midjans No, Pichador del Amor No, Pichador del Amor Es más de los problemas Ron Midjans No los conozcan No los resuelvas Evádalos Ron Midjans Repetiste el curso Ron Midjans Segundo medio Es difícil Ron Midjans Ron Midjans Entonces Bueno Eso con lo que estuve leyendo Sobre el Sobre el El ayahuasca Oye, sabés que me gustaría Que los malandros nos cuenten Historias que tengan Sobre Veces que se drogaron Drogas psicodélicas Drogas psicodélicas Que nos cuenten Drogas psicodélicas ¿Estrenemos un nuevo juguetito Que tenemos acá en la radio? Oh, por favor Por favor Porque acá Radio Inju Está al día En la tecnología Amigos Así que vamos a hacer Un ejercicio Igual como lo hacen En Radio Carolina Y vamos a ser Abiertamente fascistas ¿No? El ejercicio De alarma de chat Alarma de chat Alarma de chat Con Carol Dan Que ya no escuma Amigos Vamos a estrenar Una nueva modalidad De comunicarnos con ustedes A través de mensajes De voz De Whatsapp Ustedes nos mandan Un mensaje de voz A cierto número Y nosotros Lo vamos a pasar al aire Vamos a juntar Varios mensajitos ¿Ya? Oye, sin filtro Compadre Ustedes pueden mandar Un mensaje No vamos a dar el número Esta primera pasada Esta primera pasada Es sin filtro Oye, que entretenido Y este es el Whatsapp De alguien De Preyoma El de Preyoma Sí Así que amigo Este es tu Whatsapp O sea, la gente después Va a poder hablar contigo Preyoma ¿Qué estás? Entonces Tú los vayas Tú los vayas a monitorear Qué grande Amigos El Whatsapp de la radio Es Más Cinco Seis Nueve Ocho Seis Tres Cuatro Seis Dos Cuatro Uno Tuitealo De nuevo Ahí lo está haciendo El tweet Ahora va El Whatsapp es Más Cinco Seis Nueve Ocho Seis Tres Cuatro Seis Dos Cuatro Uno Más Cinco Seis Nueve Ocho Seis Tres Cuatro Seis Dos Cuatro Uno Más Cinco Seis Nueve Ocho Seis Tres Cuatro Seis Dos Cuatro Uno Oye Mira Acá También puso Un tweet Para que pueda Mandarnos un mensaje De hoy Sebastián Nos dice Han oído del cambo Parecido a ayahuasca Pero con veneno de sapo A mi lo único que me A mi lo único que me han dicho Sobre eso del sapo Es que hay una No se si cachais Que vais a un lugar No se donde chuchas Y tenis que lamer un sapo Ya Esto va No se si es tan así Ah que se drogan con los sapos No po No es que te droguí Si no es nada psicodélico Ni nada como Ah veo wea Loco Te Lo lamí Y vomitáis como Durante un día Ah porque te envenena El guante envenena Y tu vomitáis 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 Y cuando estais listos El guante Desintoxicaste De todo lo que pudiste Haber consumido Durante 10 años Ya Eso wea Es una limpieza Estomacal Y Estomacal me imagino Más que cualquier wea Pero wean Vomitáis todo Estais deshidratados Hasta los Cocos Hasta los Uy dios mio Pero en una esa En una esa Porque que fuma La experiencia Es vitriar Es vitriar Pero después Estais limpiecitos Estais limpiecitos Del alma Del alma Estais como curados Y vomitais Y sentís como Que te limpia Un poco el espíritu O sea cuando Estais en esa No se te limpia nada Oye Le damos acá Un poquito De twitter Twitter Veamos acá Que tenemos Ah se me que pegó El twitter Acá está Nuestro amigo Pancho pone El tigre El tigre se subió Al bus de la libertad Y me llevó A una fiesta De graduación De cuarto medio El ingrato Me gusta la idea Para evitar El sonido De la pala N dice Estamos actuales Solo 5 años más tarde Que el mucho gusto Igual le mando Un besito Pereyoma Pereyoma O sea Perdonen mucho gusto Hacen esto del whatsapp Hace 5 años parece Estamos bien Estamos bien Igual Oye pero que manden Su whatsapp Pregúnten lo que quieran Manden su whatsapp Ahí al Más 569 86 34 6 2 4 1 Adrián Sobarso Cuando rendaba Solo me fumaba Un cañito En la bola Me mandaba Un pack de pilsen Un maní Y unas galletas Escuchar a Lucas Y la droga Fue como escuchar Al wea de Astro Pero porque Yo estuve leyendo Ni siquiera lo he hecho Les conté lo que está Lo que leí Sobre las drogas Relájese amigo Maxi Trenombre Su foto perfil Se ve bastante buena onda Para andar tirando Comentarios pesados O sea que Para la próxima Lo funo Así que mejor Mejor que ese Mira acá Pusen acá En la pausa más fuerte ¿Quién es Gustavo? Una foto nuestra Y con ahí Un Bacardi Al frente de la pantalla Desayunando Bacardi Desayunando Bacardi Bacardi Yo me acuerdo Una vez Fue un carrete Cuando yo estaba En el colegio Cacha Dictadura Y Yo estaba En segundo medio Yo estaba En primera humanidad Estaba en segundo medio Era el carrete En cuanto octavo Básico Y Esto es verdad Sí, verdad Tenía una barra De Bacardi Tenía una barra Así como Con el logo De Bacardi Era el patio Un hueón Era el patio Un hueón Y yo dije Su papá Seguramente Yo lo que pensé El tiro Fue como El papá De este hueón Como que quiere Que este hueón Sea bacán Pero a su vez Como que No lo debe Querer mucho No lo debe Entender mucho Es como Toma una barra De Bacardi Y es como Hoy Ya eran todos mal Todos borrachos Pero Todo el colegio En todos los cumpleaños Cuando uno era chico Siempre había Un compañero Que su mamá O su papá Eran súper rajados Y compran copete Sí La verdad era Hola tía Buena onda Nos deja tomar Y una vez Como pico A los catorce ¿Sabes que no está bien? Mi hija ¿Sabes lo que hacía? Se rajaba con el bajón ¿Qué hacía? Y con bajón Para todo ¿Qué hacía? Hacía Ella les decía Cangreburgers Ah sí Ah que tierno Sí Y todos los hueones Aguante tío Las cangreburgers Aguante tío La verdad Y finalmente Igual yo Lo encontré ridículo Porque después Todos se olvidaban Del carrete Todos recordaban El hecho Que mi hija Sacó bajón Después Sí Es que Esas hamburguesas Para todos los hueones Sí Lo recuerdan Sí Pues la cagó Porque El carrete Es puro hacerse daño Puro tomar Con frío En un patio Así como Hablando De las clases De química Esos son los carretes Del colegio Parado en un patio Cagado frío Tomando ron No El profe de química Me cague mal Y después Llega a llamar Con un sándwich Sí Oh el carrete De pernos Carrete penca Con penca Y claro Y nunca falta Y el bríjese Porque Cuando está Estudiando En el colegio O liceo Según corresponda Hay dos tipos Respecto al sexo Hay dos Hay solamente dos opciones O eres un inútil Que no sabe hacer nada O eres un hueón Que ya entiende perfectamente Cómo agarrarse gente Y no discrimina Claro Y se lo agarra todo Pero todo Yo era más del primer grupo Era completamente el primer grupo ¿Por qué? Culía bien poco en el colegio Yo lo quita Bien poquito ¿Pero quién culió harto En el colegio? No, yo conozco A gente que culió bastante ¿Harto? ¿Es que harto ¿Qué significa? Dos veces Al 40% El colegio Ah, había gente Ninfómano Sí, siempre había un hueón Siempre había un hueón Nunca faltaba El ninfómano ¿Qué dije sabía que en los colegios Siempre había un hueón Y una loca Sí, hueón Que se conocía porque Oh, eran buenos para culiar Sí, pero no entre ellos Sino que cada uno por su lado Se culiaban gente Sí, se culiaban gente Y tú decías Oh, sí, no Esa loca Mejor amigo del colegio Cumplía ese rol Ese hueón desde los 14 Que anda metiendo Y mejor amigo del colegio Cumplía ese rol El hueón no discriminaba Y a A todas A todas Y tenía su equivalente Una niña del B Del B Que era también buena Era muy bonita Muy rubia Le tenía un nombre Le tenía un apodo muy feo La cara orgasmo No, no, no Pero Qué horrible esa hueón Era muy que era linda La cara orgasmo Dios mío No, es que no No era linda de cara De verdad tenía una expresión Como que tenía un orgasmo constante Entonces como que le decían Como la cara orgasmo Como para guayarlas Del patarqueado Yo creo que igual Un poco con envidia De más Porque ellos no sabían Lo que era un orgasmo No, no entendían Ella tenía el don Caché Como que de verdad Era una cosa Era como Era como Angelina Jolie Ah, linda Sí, era una locura Entonces Ella tenía el poder De El guanquegaría Y nadie podía decir nada El linda Angelina Jolie Sí, pues nadie podía decir nada Es talentosa Sí, pues Revisamos su Repasamos su carrera En el siguiente video Repasemos la filmografía De Angelina En el siguiente Compilado Compilado Vamos Pero yo me iba Para el pico Buscando Brangelina ¿El fin de Brangelina? Lo que es que Llegaron seis meses tarde El tema de Brangelina ¿Se llamaba? Brangelina 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 ¿O no? No, Dios mío Es como un perjuicio Brangelina Es como Brangelina Brangelina Oye Habrán llegado Whatsapps A ver, veamos No llegó Ninguno Oye Están escribiendo El Whatsapp No, no Que no escriban Que manden audios Eso los vamos a reproducir Al más 569-86346241 Ahí el bendito Igual lo tuiteó Por si quieren Para que nos manden Mensajitos Queremos tener Esta wea Mira acá Maga dice En mi liceo Primero medio Habían felaciones En vivo En la sala En la micro Sí, era público Está bien, pues amigo En el mío también Era subvencionado Y se subió De sus buenas felaciones En la sala Claro, claro Tal cual Oye Vamos a la primera Vamos a ver Al primer temita Y Algo up O algo más down Up, up Algo más up Entonces vamos a escuchar ahora La mala Rodríguez ¿Quién manda? Estamos de vuelta Queridos malandras En El amor es más fuerte Hoy día los leemos Los leemos con el hashtag La pausa Es más fuerte Porque nos tomamos una pausa La presentación en vivo Esta semana Descansamos Bueno, Luquita Que vuelve a Talca El viernes en Talca Estela Bar Estela Bar Ahí con los talentos Del Maule Los mejores comediantes Del Maule Bueno Vamos a pasarlo Súper bien Viernes en Talca Entonces Mira acá Felipe Se queja por el comercial De Inhub Dice El comercial es culiao Soy más cesante Que flight en dictadura Mira acá Rodrigo Avalos La mala y Manu Chao Provienen del mismo Afluente de hippismo Peje No, la mala es buena Qué buena No tiene nada de hippie ¿No? Yo creo que sí No tiene nada de hippie Es rapera Tiene hippie eso No es perda chingo Perdón, perdón, hombre No, a ver Compadre Esto es hip hop Bueno Un real hip hop Bueno, lo que es bueno Si el pelo lo dice La loca es bueno Y punto ¿Quién lo dice? El Beno El Beno Francisca Contreras La primera vez que salí a carretear Con una parca calentita Y sin estar al borde De la hipotermia Me sentí adulta Oh, brillo Cristian Barria Socias en Bienvenidos Cayó bajo Acá vemos una foto De Socias Que estaba reporteando En un frente fracasado Cayó bajo Bueno, apareció sin creer La cayó Cayó bajo La cago Qué weas Parece que Socias está reporteando El bus de la libertad Y hay algunos disturbios Y está involucrado en los disturbios Eso mismo Eso mismo Cayó bajo Cayó bajo Salió en la tele Cayó bajo Rodrigo Andrés Yo estaba tan volado En una ocasión Que dudé de mi existencia ¿Te ha pasado eso? Eh, sí O sea, he dudado De los lugares Donde estoy parado Usted me ha visto Así amigo Riendose Sí, pues Qué algo chistoso Yo he dudado De que quizás Todo es un sueño ¿De verdad? ¿Sí? ¿Pero de verdad? No, como que me ha pasado Un ruido Y si de verdad Esto es un sueño Y que en verdad Yo lo siento largo Pero en tiempo real Este sueño no dura Más de 10 segundos Y todo lo que yo he conocido En realidad son 10 segundos De una persona Que está durmiendo Y de pronto Este fue sacado Así de golpe Bueno, sería hermoso Sería lo mejor Que podría pasar La cagó Sin dolor Sin nada Solo sucesa Existencia Nada Bueno, perdón Todo lo que viviste Es un sueño De 10 segundos Y en verdad De otra persona No, todo este universo Es un sueño De 10 segundos De 10 segundos Ah, todo esto Ah, perfecto Juan dijo Oh, loco Acabo de soñar una hueá Oh, soñé una hueá Loco, soñé con los sims Claro, no Era un planeta tierra Juan Descubrieron otro planeta Hace poco Oye, a mí el otro día Se me ocurrió Una idea Para un sketch Pero en verdad Creo que no lo voy a hacer Porque Lo voy a comentar Pero creo que no lo voy a hacer Porque la gente Se enoja mucho conmigo Pero Es que si lo contáis Bueno, ya no lo voy a hacer Es que no lo voy a hacer No lo voy a hacer Ah, ya Eh, se me ocurrió El siguiente sketch Que De pronto Estoy como Estoy como En una alucinación Y aparece Magneto Y empieza a decirme Como En una alucinación Así como que fumaste Mucho Claro, no En un sueño Ase me aparece ese Magneto Y mi segundo La clave del humor Es Teta No, pero sería más divertido Que te dijera una hueá de verdad No, no, no La clave del humor Es Teta Un uniforme escolar Y una cara Y una cara chistosa Y una letraría ahí abajo Y una letraría ahí abajo Digo Pero weón ¿De qué estáis hablando? Y Magneto me dice con Estáis viejo Digo Pero weón Tenemos la misma edad No, tío Yo estoy en el liceo, tío ¿No me has visto con un uniforme en el liceo, tío? La clave del humor Tóqueme, tío La clave del humor, bueno Es Teta Un uniforme escolar Y una cara Despierto Pa Le digo a mi mujer Oh, tuve un sueño Soñé que Magneto me daba consejos Y era un genio Yo encuentro que sería bacán Si el weón te dijera de verdad Una fórmula de De escritura humor así Infalible Vígida Infalible No, pero que se remontara Weón Más filosófica ¿Cachai? Como de verdad te diera Weón un sermón Y vos así Pero weón Magneto ¿Por qué? ¿Por qué mierda? No me lo habías dicho antes Weón así puta Porque tengo mis secretitos Tengo mis weás también Tengo mis weás Si vos crees que ando diciendo Esta weá todo el mundo Obviamente tengo que cuidarlo Te lo comparto Porque te quiero Te lo comparto a ti Si a random Nunca les dije esa weá Es una weá mía Es una fórmula mía Que yo he estado estudiando Y quería compartir contigo Porque te he visto Que ya había harto año Intentándolo Y no te veo lograrlo Entonces ahora Y lo pasa mucho Weón y puta La weá Quiero dártelo Weón Un libro Un libro Que el weón Escribió sobre el humor Sobre el humor Sobre la risa Sobre la evolución del humor El impulso de la risa La línea del tiempo De la risa El libro se llama El impulso de la risa La historia Al tres magnetos Y bueno te dicen Claro Tú lo vayas a abrir Y te despertas ahí Al toque Y decís Concho tu madre No 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 Y después tu mayaguas Que magneto es mi chamán Este chamán Tal cual Salta Sal Háblale No No Háblale No Que yo cuando llorai Cuando esas imágenes De alguien llorando Tan cuático Que ya tiene Como los mocos Le salen así Groseramente Pero le da lo mismo Porque la pena Es más grande Que verse Es más grande Que el decoro Claro Es mucho más grande Que el decoro Entonces está yo así Como No Y son unos mocos Por los dos Orificios Yo no quiero hablarle Magneto Regla de tres Teta Pum Comedia Me dice Maga Mira El ingrato Es como el juego De Rick and Morty Cuando vive una vida De 60 años En 15 minutos Oh Que dirige ese capítulo Y Morty despierta Y desde la weá Dice como Ah Mi familia Mi esposa Mis nietos En la baja Oh La weá intensa Con chis madre La weá Black Mirror Dice Este nos queda ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces Mensaje No va a sonar No 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 quiere mandar Es una aplicación Bueno Intentamos estrenarlo Intentamos Si no quieren No quieren Intentaremos después No quiso No quiso Pueden llamarme Igual por teléfono Al 22620 4751 22620 4751 Yo caché que los malandras Por más millennial que sean Son bien al antiguo Son bien al antiguo Te gustan los análogos Sí Los hueones No andan Peleando por Facebook Se agarra una combo Mentira Mentira Pelean por Facebook Pero Parece que no son tan de Whatsapp Sino de llamadas telefónicas Está bien Formato antiguo Más puristas Más puritas los malandras Me gusta Sí Me gusta el estilo Los malandras Sí Estoy como relajadito Hoy día ¿Y por qué tanto? ¿Qué haces después? Nada Tranquilito Voy a apagar el CAE Ah ya Así que no estoy tan relajadito Así que tan relajadito No estoy Mira aquí tenemos llamado Ahí vamos con el llamado Aló Ah cortó Cortó Puta la hueá No importa Oye nos están palanqueando Oye vamos a un temito de repente Vamos 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 y volvemos con las llamadas Pero yo más Vamos con Kanye West Estamos de vuelta La música viene a poquito Oye ¿Tenemos los mensajes? Todavía no Todavía no Ah volvimos ¿Y por qué no? Es que me dicen que Habían llegado los mensajes de Whatsapp Pero Parece que tienen que filtrarlo No sé Ah Tienen que filtrarlo Efectivo Obvio Obvio Ah pero tenemos llamado Tenemos llamado Vamos con el llamado Aló Aló Hola ¿Con quién hablamos? Con agente Ex cadete ¿Ex cuánto? ¿Catete? ¿O carrete? ¿O cadete? Cadete ¿Ex cadete? ¿Por qué? ¿Por qué te saliste de cadete? ¿Te echaron? ¿Te lesionaste? ¿Qué te pasó? No weón Salí Ahora estoy de titular ¿En serio? Sí weón Buena maestro Ahora no sé si me considero un malandra O no Porque según los cabros O sea en el grupo Dicen que Los malandras no tienen polola No weón Sí puede ser feliz Puede ser feliz Sí sí No tengas miedo Agente Cuéntenos agente ¿Qué sucede? Weón Dos años intentando Con la mina Pero me funcionó Dedicación pura Oh Dos años intentándolo Sí weón Te felicito Te felicito Ojalá que duren harto No weón O sea Eso espero En la vida ¿Ahora estáis pololeando O estáis como saliendo? No pololeando Que va a estar saliendo Chucha Ah estáis con todas las de la ley Y medio soberbio ya Sí weón Te altero ¿Qué va a estar saliendo Como los giles weón Están saliendo como los hueones Soy el titular Sí weón Estoy titular puro Oye weón ¿Qué le pasó al Luca weón? Vengo llegando recién Y veo que está cerrando un ciclo weón Ah es que Es que weón ¿Qué onda el Luca? Se nos va weón Qué chucha No porque se va a ir Luca No está cerrando un ciclo No Dios solo cerró un ciclo interno Una cosa mía Una cosa Ni siquiera contó que era No No está cerrando un ciclo Yo cerro un ciclo Nada más Sí No 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 yo no Yo me quedo Me quedo Me quedo en el programa Sí Ah ya Sí no 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 es que ayer cerró un ciclo amigo mío Pero solo eso Solo es que eso Un ciclo emocional y un churrasco Acompañado de unos churrasquitos y unos chopines Que me ayudaron a tomar la decisión Oh bueno Oh bueno Oye y tú que estudiás Me titulé el año pasado weón Y no Quiero seguir de más con la vida No quiero hacer nada Pero de qué te titulaste Ingeniería informática weón Pero no le deseo a nadie que estudie esa mierda weón No a nadie nadie Estar toda la vida formateando computadores weón No weón no es un asco total De hecho Contré vega y weón no tengo vida weón Nada Llevo a la casa seguro de dormir Oh ¿Llevo a la estés ahí en la pega? Eh Supuestamente Ah faltaste Lo tenés en todos desde la casa No ni eso Me hice el de enfermo nomás Me dolía la guatita lesbígeno nomás Y estáis muy atrapado con el nuevo sistema de tu vida Como De estar todo el día ahí en la pega Sí weón No es lo peor weón Igual así funciona Así funciona para todos Así es la vida Vos queridos malandras Uno se titula Y luego eso Entra ahí en la rueda En la rueda Y en la rueda no te suelta más No te suelta más Está ahí ahí bro Atrapado en la rueda Por eso Cualquier posibilidad de diversión Que tengan malandras Aprovechen Sáquenle Un jugo weón Como weón de 26 años les digo Disfruten Mándese en todos los quegados Posible En serio Sí la cagó Por eso esa película de Jim Carrey es tan buena Esa de Jess Man Sí Sí Porque el culiado Hay que Igual si lo invitan a hacer cualquier cosa Háganla 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 O tómense dos semanas de eso Háganla Sí Después se han arrepentido Eso Sí a todo Por un tiempo Sí Y de ahí volver De ahí volver Yo les digo Pasados los 23 años Las posibilidades de hacer un trío Se van Son cada vez menores Discrepo Discrepo bastante Pero Es que la posibilidad Es que la posibilidad de hacer un trío Usted amigo Lleva una vida más divertina No 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 Hacer un trío Es algo que se puede dar En cualquier Bueno Puedes tener pareja Puedes tener pareja A tus 35 A tus 40 años Y decir como Oye Oye Y sí Y sí Y sí ¿Cachai? Entonces los tríos Yo creo que no son tan difíciles Si es que uno tiene pareja Ya Tenís razón Ya tenés una persona Sí ¿Cachai? Es una persona O sea Estás enamorado de esa persona Estás enamorados ambos Entonces ahí pueden tomar la decisión Ya Oye Si es que Dice que Invitamos a alguien más Si invitamos a alguien más Listo Así es fácil Hagamos un grupo WhatsApp Claro Tal cual Debería ser más espontáneo Entonces Pero las posibilidades de pasarlo bien En general Se van Se van diluyendo Se van diluyendo Van siendo menos Sí Sí Yo creo desde Yo creo que estoy en la En el año de la transición Sí Me estoy volviendo que hay un viejo culiado Eso 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 tal cual Pero oye Te deseamos mucha Mucha suerte Mucha suerte Y ojalá que Que encontré una Peca mejor O que te empieces a sentir más cómodo En la que ya está Compadre Sea Pyme O también Claro Sea Pyme Sea Pyme Y compadre Ya chá cabrón Me envío a la carimita Agatible Con mi bolola Disfrútala Disfrútala Qué rico Oye 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 Hay el amor No nos contís Pero En cualquier hora Anda Anda a hacerle el amor Ahora Dale el amor con esta música En el fondo Mira escucha Escucha Ya Dile 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 Te apu No pero mira No pero mira Por favor Subo el volumen De la música Nosotros nos quedamos callados Por toda la voz Nada más Eso Corta el teléfono Nosotros te ponemos esta música Corta el teléfono Corta el teléfono Ya Corta el teléfono Esto es dedicado a la gente A la gente ex cadete ¿Tenemos whatsapp? Vamos a escuchar un poquito Los audios de whatsapp Que nos han mandado Vamos Eh Buta Tengo una historia Para contar Esto se resume A la segunda camada Camada Hoy me gustó De plantación De marihuana Que tiene el bololo Ya La cosa es que Eran los primeros Coguitos Y está Súper fuerte Muy bueno Y buta En algún momento Yo estaba tan en chupico Que Bueno Aluciné Muy brígido Cuento corto Terminé viendo a Pikachu En la pieza de mi bololo Fue una weá muy rara Muy porrido Muy espuelas No sé En qué bola me pasó esa weá Nunca más me pasó Ya esa es mi triste historia Historias de drogas Marihuana Pokémon A mi gusto Fue como basta Oye Eso fue Uy que crudo Es como un drama Vamos con otro más Quiero escuchar otro más Buena cabros Aquí Rubén Matus Y quería solamente Mandarle un saludo No Ya lo escuchamos Ya lo escuchamos Oye pero que cruda La historia que escuchamos antes Como si nada Como si nada Fumé hasta ver a Pikachu Sí Estás tan hecha a pico En un momento Yo creo que Yo creo que eso fue Marihuana con unos clonas ¿Qué más tenemos? Buena cabros Yo quería contar Muy brevemente Que una vez fumando Tutankamón Me fui en pálida Y mi pálida Consistió en Que escuchaba Mis pensamientos Con sus voces Estaba solo Así que Mi solución fue Ir a dormir Para no morir Saludos cabros Me fui en pálida A Tutankamón Pero bueno Es que escuchaba Los personajes Como si fuéramos nosotros Como con diferentes Persona Oh Oh que bueno Tutankamón Uno más Uno más Oh Que tal chicos Buenos días Yo creo que Luquita Estés me equivocado Yo cacho Que no es que sean Los malandros Más o menos Pegados en Antigua Yo creo que No es cansarnos De notar el teléfono Estos hueones También es verdad Bien bien El teléfono para esto Es el Más 569 86 34 6241 Más 569 86 34 6241 Y tenemos un llamado Ahora ¿O no? Vamos con el llamado Aló 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 ¿Con qué hablamos? Eh Con Bebé Revolución Bebé Revolución Nueva carta señores Espera 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 ¿Puedes ponerme El himno De la Unión Soviética Perfecto Nada mejor Que esa canción Por ahora O el de la Unidad Popular No El de la Unión Soviética Es más intenso Mucho más Espéreme Guárdame Un segundo De revolución Que quiero Quiero escuchar Ahora sí Este es mi ringtone Yo digo Aló Aló Bebé Cuéntanos Para contestar La llamada de la oficina Cuéntanos Bebé Acá estamos Sé que el B no sabe Pero Actualmente Yo soy estudiante De la Santa María Y estamos Para la cagada Por el mano ¿Por qué? Puta De partida La U tiene como cuatro campos Y en Concepción Sacaron a toda la plana mayor De la directiva Por corrupción Así Se echaron como a seis cargos altos Rígido Y como que el círculo poderoso Era un El consejo superior Dijo que todo era secreto Ahí entería una denuncia al respecto Pero ni los estudiantes Ni los profesores sabían Y los cabros se enojaron Se fueron a toma En Conce Ah Por eso están en toma Correcto Después llegaron a la casa central A encarar al rector Ya Y nosotros en casa central También nos fuimos a toma Ahora Santiago San Joaquín Y Vitacura También están en toma Y la rectoría Lo único que está haciendo Es decir Que nosotros estamos haciendo Cajar la u Mentira Que nosotros estamos Intransigentes Y Puta Pasándonos por la raja Como siempre Oye pero Yo Igual creo que Igual uno puede Aguantar un poquito Corrupción ¿No es cierto? Siento que hay un poquito Intransigencia ahí Una boletita Tampoco Claro Sus boletas corruptas Pero Se hizo muy público Ya Ah Ya Ya no pasó Ya no pasó Nada Aparte el loco Que está de De vicerector Acá De asunto administrativo El economista Es un hueón Que es ex-RN Desvinculado De su partido Por corrupto Oh Oye que tiene ex-RN Por corrupto Conchito madre Es mucho Lo echaron del directorio De San Isabel Por corrupto Y después llegó A Santa María Que chuchas acá Pero es que Bueno amigo Hay gente que logra A pesar de sus crímenes Logra seguir enchufándose En trabajos similares Mira Y uno lo ve en Todo orden de cosas Sí Hemos conocido Cuántos artistas Que han sido Cosas de cosas Horribles Y que al ratito Están trabajando Productores Que son las cosas Que son las cosas Horribles Y al ratito Están trabajando Experiencia propia Mira No no A nosotros nunca A nosotros nunca Pero no sé Hemos conocido Mucha gente Que de pronto No sé Están en un cargo Como de poder Los echan por alguna Wea grave Y están en otro Cargo de poder En nada Sucede Es terrible Y ahora estamos Seguimos en guerra No más Si esta cuestión No va a parar Hasta que nos dan respuesta Y la toma sigue ¿Hasta cuándo amigo? Puta Hasta que nos vuelvan A desalojar Si ya hablan En casa sentando Están desalojando A la fuerza Nos tomamos la noche Al día siguiente Nos desalojan Oye pero espérate Y están Pero ¿Qué es lo que Pillen ustedes? A ver puta Son varias cosas En verdad ¿Cuál es el petitorio? Son seis puntos Importantes El petitorio Primero Primero queda Transparencia hermano Porque acá Actualmente Estamos con Loco Tomando decisión En círculo de poder Y la página Cuidada de transparencia De la U No la actualizan Menos que haya paro Mira La actualizaron En el 2011 En el 2013 Y el 2015 Años de paro Hijo Vale tremendo Pico Después La infraestructura En Concepción Actualmente Está con Gotera gigante El techo se derrumba Y en consello De todos los días Todos los días Verdad Y con harto viento Cinco días a la semana Con harto viento Entonces Aparte hacen como Licitaciones a constructoras Las constructoras Se declaran en quiebra En bancarrota Y llaman a otras Después vuelven a llamar A la primera Que se declara En bancarrota Está mucho igual Ya si Ya si Ya Democracia Porque una universidad Con rol público Tiene que tener Muchos estamentos Tiene que Es más fácil Que no haya corrupción Si están Más partícipes De todos El bienestar estudiantil Es disparejo Por ejemplo En caso central Tiene beca de residencia Que te dan Una pensión En Concepción Te dan 45 lucas Yo no sé Que pensión Pagáis con 45 lucas Ninguna Ninguna amigo Ninguna En final Subcontrato Actualmente Hay trabajadores Subcontratados Que tienen condiciones Laborales Muy muy malas Y equiparar El nivel De la universidad Porque la universidad Está acreditada En cinco áreas Y dos campus Solo hacen dos Docencia de pregrado Y extensión La vinculación Con el medio El posgrado O la investigación No se dan Ni en Concepción Ni en Viña del Mar Igual si la universidad Quiere siete años De acreditación Que le encanta Apelar a la comisión Porque para siete años Siete años No lo van a conseguir Si no equiparan No juega No venimos nada De otro mundo Pero actualmente Nos trajan De intransigencia Nos trajan de violencia Nos están pidiendo Están descabellados ¿Verdad? Están como pidiendo Como que la universidad Que supera en verdad Pero si partió diciendo Transparencia Transparencia Es lo único que Oye Te deseamos de verdad Mucha suerte Mucha suerte Yo ojalá No los desalojar Bueno Los van a desalojar Bebé revolución Pero vamos a volver a tomar Eso Aguante cabro Aguante cabro Muchas gracias Sigan nomás Y eso Ojalá la consigan Ojalá la consigan Que estén muy bien Un saludo cabro Son bacanes Muchas gracias De la mañana Grande Grande Lo logramos Gracias amigo Chau 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 Él tenía las cosas claras Tenía las cosas bien claras Vamos a algunos buenos audios de Whatsapp ¿Ah sí? Audios que llegan al teléfono Más 5 6 9 8 6 3 4 6 2 4 1 Más 5 6 9 8 6 3 4 6 2 4 1 Vamos con algunos audios de Whatsapp Pérez Lloma Una vez estaba voladito Y siempre veo videos de caídas Empezó a dar como pena Que se caigan la gente Y me atrapé caleta Me dolía que se pegara la gente La zorra La zorra Qué preciso el mensaje Saludos los caros de coyequí de periodismo Guacho Fuerza pa' todo el sur vieja Fuerza pa' todo el sur vieja Aguante 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 Quiero venir pa' Coyay Que bueno Que más Que más Que más Pero cabros Vamos a tomar honguitos juntos Yo lo invito Eso no va Eso no va Eso no va Me encanta esto Qué más tenemos Qué más tenemos Grande cabros Muy grandes Hoy el fin de la semana Me tomé una leche de marihuana Que valpico Me fui a acostar Y al momento que me fui a acostar Miré una paloma Que estaba En la ventana Estaba tan volado Que cuando la paloma Se fue volando hermano Como que me fui a la volada Y que yo era la paloma Así Y veía todo Santiago Bueno Fue acuático Hoy lo malandra Con su suerte Pesillo La cagó todo Esto es mucha pena Tírame otro Tírame otro Lo sigo hace mucho rato Lo sigo hace mucho rato En Youtube Bueno Qué buena onda Qué buena onda Bueno el encargado acá Tenemos un Un corresponsal Para que haga mierda Sí po Tenemos el corresponsal Socia El corresponsal Socia Que ojalá está haciendo Lo suyo Con el bus de la libertad Exactamente Burlándose de la gente Que piensa distinto ¿Tenemos más? Vamos con más Buena cabros Oye Podrían Poner un tema Así como los carretes De cuando vos Iba en el colegio Yo me acuerdo El mejor carrete De mi corta vida Un carrete Que fui Cumpleaños de un amigo Y donde Se terminaron comiendo A la mamá de mi amigo ¿Qué tal eso? Podrían mandarse Una historia de esas Es como American Pie Eso Oh la guaya densa Que hay un carrete Y se come a la mamá Es como Stifler ¿Te acordáis? La cagó Stifler se metía No po El otro Juan Le pasó Le pasó Claro ¿Más? Oh más ¿Quién? Buena cabros En el colegio me enteré En pleno medio Que la loca que me gustaba En los carretes decía Tienes al cachipún Y el que gana Se cuesta conmigo Ahí se me cayó la cabra Saludos ¿Y por qué se le cayó amigo? Ella es libre de ir Su sexualidad Como quiera Y si Porque el compadre No ganó Y se picó Y se le cayó la mina No Y después el Juan Cachopo De tanto tiempo Joteándome Y la güera Nada más Que practica el cachipún Sí Bueno Bueno Maradí 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 Compadre Pero no Esta es su derecho Si es lo que quiera ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Benito Benito Bendíceme Te bendigo Loquito Te bendigo Te bendigo Oye Era un dibujo Limado La cago Bugs Bunny No me sabe caricaturas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dos dobles Dos dobles Dos dobles Dos dobles ¿Alcanzaré a hacer el primero audio? ¿Era eso nomás? Oh Que la verdad Quiero enviarle un saludo Al Mati Que ama mucho a la Kami Viva el amor malandra Abajo los cogollos Abajo el bus de la libertad Un saludo Para el Mati Que ama a la Kami Buena Buena Qué buena onda Esta güera Pero siento que Buena cabros Aquí Joandes De Quirota Viéndolo Quirota Quinta Región Ahí al lado De Viña Venga Un día Para acá A afilar Yo me saco los caños Puta Salud Ustedes cabros Van acá en el programa Me cago en la risa Siempre con ustedes Y traigan el show Para acá No sean así O algo cerca Que no sea Vinny Val Queda lejos Buena Un abrazo Sigan arriba Y aguanten Que el amor es más fuerte Buena Buena Me encanta Que los mensajes Tengan esta música De fondo Es como toda Mucha nostalgia Es como si hubiéramos muertos La cagó Es de verdad Mira Subele un poquito la música Y ahora pon Otro audio ¿Ves cómo se llama? Hola cabros Aquí desde la camina triple Quiero mandarle un saludo Y decirles que Buen día Terminé bajándome Una botella de ron Chucha Y le terminé ayudando A una amiga Que en ese momento Seguía a toda una amiga Y hablando Sobrevivida Y le seguía Yo soy yo Eso Chau cabroso Seguía a Abriol Si es como cuando Despierta O era un personaje Quizás Era un personaje Parece No sé Pero Uno más Vamos Ya vamos con uno más Hola 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 Chicos Recién despertando acá Escuchando su programa Y quería contarles una historia Bueno Sabes que yo soy pendejo Tengo 16 años Y me mandé el cagazo Buen No tenía guado ni nada de eso Lo que pasó es que Yo tengo O no sé si tenía Tengo una bolola Que Su papá Me dijo Que era medio milico Para sus guadas Pero yo entendí que era Milico Buen Que era militar Ya bueno Entonces Cuanto corto Porque es muy larga la historia Fue Fue a almorzar a su casa Estaba su papá Su mamá Y su hermano Mayor creo que era Tenía como 36 Igual son viejos los papás Y Yo le empecé a hablar así Bueno Y usted Que rango E Y toda la hueá Y Pero me dijo Que era milico Para la hueá Pero no era militar Y yo le dije Buena Y usted Ha fumado marihuana Haciendo el ejército Se ha traído a mi nieto Y toda la hueá Nada que preguntarle Y tenía sus 60 años Ya pues entonces Le preguntaba Ya hoy que pasó Con la Como vivió Lo del pinochet Lo pasó bien Lo pasó mal Y toda la hueá Y el papá hueón Se levanta y se va De la nada Y yo Me quedo mirando así Me dice Ya Vamos para afuera Vamos para afuera Al tiro Así rápido hueón Me levanté hueón Y fuimos casi Corriendo para afuera Y su hija O sea Mi ex O mi actual Porque no sé Lo que va a pasar Me dijo Eh Agüedonado Las cagaste Mi papá fue preso político Y yo dije Concha de suma Y todavía no habíamos terminado Estamos empezando Y me fui Me fui nomás No sabía que decir Ah Porque era milico Porque era un hueco pesado Era un hueco En su pieza Estaba todo el día Llorando Pero como le preguntó Tantas cosas Y solo porque le pregunté De Pinochet y toda la hueva Puta hueón Las caigamos Oye hueón Un pavo hueón Pero Vamos una canción Vamos Vamos Ya ya dale Vamos una canción Vamos a escuchar At The Driving Estamos de vuelta Malandras Con el amor más fuerte Quería aclarar algo Para los malandras Parece que Según los pantallazos Que me llegaron Alguien revivió Un post del 2014 Donde decía Hoy día nuevo video De Proyecto Lupa De las 10 Es un chiste Que siempre se hace Que la gente cae Pero yo no Yo no he escrito nada Eso fue Algún malandra Payasinpo Un pelusa Un pelusa Que se la hizo De alguna manera Un pelusita Así que yo no he roto Ningún corazón El que rompió el corazón Ahí fue el malandra Pesado Pero Pido disculpas Igual si pensaron Pero yo Yo cuando subo Video Proyecto Lupa Yo aviso Es raro que Ese fue Bebé pelusa Ese fue Un bebé pelusa Pero más o menos Así que Igual pido perdón Si es que la gente Pero Aclaro que el mes pasado Me quedé sin plata Y por eso no subí video Viste Por eso Bien caro Bien caro Bien caro Que hace videitos La gracia esa Harto cara Que es la cacacha Oye me pasó Una hueá súper triste Estaba en Talca Y Se me ocurrió O sea ni siquiera Se me ocurrió A la paloma Un sketch Para decir algo Y que era bacán Era muy bueno Y empezamos a inventarlo Lo empezamos a escribir Ahí mismo Y fue como Oh ya Hagamos esta hueá Hagamos esta hueá Y la hueá tenía Al final Una escena Que era como Una escena de Twin Peaks La escena del sueño Ya ¿Cachai? Queríamos recrear esa hueá Y fue como Porque se ve sencilla Y empezamos a desglosarla Y fue como No hay plata hueá Ah obvio No hay plata para hacer esta hueá Tan sencilla Y pedí tu Y aún así Y aún así hueá Como que dije Para hacer esta hueá Tendría que hacer como Un video entero Sin ni uno Para hacer esa pura escena Claro Ah no Nada que ver No me fui a la chucha Me dio mucha pena Si es triste Si es triste Pero por eso Hay que solamente Hacer sketch Es que Es que En los que uno En los que uno En los que uno En los que uno En la locación No 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 Si po Es que vaya a ser micro Fome Siempre hay una cosa fome Mirá Tabo dice Somos tan re fome Puta ese es el problema Si es que a veces Porque somos tan fome Mirá Tabo dice La cagó pa hueón En el cabro Pero es algo bien típico De tener 16 Será hueonado Es verdad Tenía 16 Tenía 16 Ah Entonces Entonces entiendo Tenemos llamadito amigos Aló Aló Hola ¿Con quién hablamos? Hablan con Escaritujari El gusanito Oh Puta el hueón bueno Te ganaste un aplauso Puta el hueón bueno La gente siempre se olvida De ese luchador Y yo mira El más bacán Escaritujari El gusanito Chao El gusanito Yo siempre Ocupaba ese En el juego Play Es que su especial Era muy largo Era muy largo Era muy divertido Si el gusanito Que bueno que lo reviviste De verdad Sacaste un aplauso Oye Y que pasó Gusanito Que contai Nada Si es que venia A comentarle Bueno el primer llamado Que hubo del loco Que era ingeniero Informática Si Buen llamado Si pero igual No estoy tan tan De acuerdo con el loco Pero sobre que Sobre trabajar Y estar hasta el pico Claro porque por ejemplo De repente Me pasa que hay Hay gente que siento Que idealiza caleta Las carreras Así como que Piensan que Van a estudiar una hueá Y va a ser un mundo Terrible ecuático Y cuando de verdad Debería sentar con las patas En el suelo Y decirte Es que no Esta hueá Voy a trabajar caleta Y la pega De informática Siempre ha sido así Claro O muchas pegas Son así Si lo que pasa Es que yo creo Que él estaba acostumbrado A una vida De universitario Y de Si Y de más No sé Más libertad Más libertad Claro Más parquecito Entonces obviamente Igual te choca Estar de nueve de la mañana Seis de la tarde De lunes a viernes Durante unos tres meses Estar ahí palpico Obvio O sea Yo gacho Que ni siquiera eso Porque Igual Trabajo en esa misma hueá Y mi horario es De nueve de la mañana A nueve de la noche Oh Oh La pega informática Muy vrígida No tenía horario De hecho Estáis contratados Bajo el artículo Que dice que no tenía horario Así que estáis cagados Ah A mí me han llamado Los fines de semana Te cagan así Pero esa hueá Esa hueá es ilegalísima Hueón Es ilegalísima No existe tan artículo Te están metiendo En el medio pico No existe En Chile En Chile Amigo Amigo El código del trabajo Dice claro En Chile La jornada laboral regular Es de ocho horas Ocho horas Y máxima hora extra Puedo agregarle dos Hasta diez horas Y a ti te llaman Más encima Los fines de semana Si hasta acá Te ando con llamados He tenido que partir Los domingos Con las manzacañas Amigo Eso es Pero igual Yo creo que Claro Usted acérquese A la inspección del trabajo Porque a su jefe Le van a meter La media multa Pero La verdad es que Se condice Con la platita A fin de mes Porque si es que Si hay una hueá Que ayuda a Caleta Que la vida Que le hace A menos miserable Es tener plata Para hacer panoramas Diferentes Los fines de semana Pero si no tenis tiempo Para pagar la plata Pero de repente Tú es capaz Que hueá Que no voy a ir Hacer antes Porque yo antes De estudiar La única pega Que había tenido Era empaque Que aquí entonces Que la hueá Te limita a Caleta A hacer diferente De una mina Oye hermano Te paso una pregunta Indiscreta Ya que Nos diste el nombre El gusanito ¿Cuánto te pagan En esta pega Que trabajáis 12 horas? Si es que se puede 1.8 1.8 Ah Es harta plata Es más de lo que Es harta madre Que ganamos Entonces De repente Harta puta Y harta plata ¿Cachai? Si igual Es un buen rato Pero Estás también Quitándote Porque no sé Cada cuánto Tienes fines de semana Libres ¿Cachai? No si tampoco La hueá De queso Que trabajaste Todos los fines de semana Es una hueá Que va a ser muy Muy recurrente Puede ser una vez Al mes ¿Cachai? Ah ya Pero Yo nunca Ya trabajaba Antes en otra hueá Que no fuese Desde que salí De la carrera Y también Estaba súper acostumbrado A lo que decía el loco Que los fines de semana Estaba acostadito ¿Cachai? Porque yo Rebudo trabajar en paque En la tarde Que era terrible bajero Primera pega Y ganando Un palo Ocho Pero ¿Cachai? O sea igual No estáis trabajando Con ese Con ese sueldo De una Igual ya llevo Tres años Trabajando en la hueá Igual Fui está avanzando A lo campeón Está bueno Claro O sea pero es que Cuando te propus Tengo que ser Precio de los que quiero Seguir luego De la casa De mis viejos Y dejar de ser Como parásito ¿Cachai? Como chupar sangre ¿Y ya te fuiste? Estoy así a meses Así ya salió El departamento El Ya está a punto Ah ¿Usted compraste Un departamento? O sea Junté la plata ¿Cachai? En los años de antigüedad Que le piden en la cuenta Y ya Junté la platita Y emigrar Ah Ah Pero usted es un bebé Organización Bebé planificación Bebé planificación Tú estés todo listo Oye pero que Bien pensado Yo sé lo que hice Apenas tú Apenas La primera vez Que gané 500 lucas Me fui a la casa Esa Cachai Yo no fui tan así Yo que Necesito un poco ¿Usted Bebé planificó Todo? Yo creo que soy Más un bebé Con el sexo Porque cuando estudié Me tocó ver Como mis viejos Se sentían Estrasando Para poder Pagar la hueá Y aún así Igual Me escalí Así que entonces Fue como ya El momento De que deje De chugar sangre En la casa Y hay que Hay que irse Antes posible Para que los viejos Disfruten su volada Como mis viejos Ya da igual Y tienen que tener Su segundo aire Salir Colorear Todo lo weón Puta Buena gente Que weón Más buena gente Amigo Escari Dujari Muchas gracias Por tu llamado Amigo Espero que tu ejemplo Que para los malandras Weón Cabro Yo lo iba a ver Un par de veces Ahí A los shows Que tienen Estuvieron ahí En Bella Si En Bellavista Pero soy de los malandras Que me gusta Permanecer en la Anonimátora Buena Grande Un saludo Cabro Y que estén bien Que estén bien Compadre Mucha suerte Cuídese amigo Que estén bien Chau Chau Que grande el malandras Que grande Me dio vuelta Me dio vuelta el hombre Si pero es que también Pero me gusta Es que me gusta Me gusta esos motivos Como quiero dejar Destrobar a mis papás Que lo que tiene Sigue siendo La hora que trabaja El amigo Podría Buscar algo más Un poquito más tranquilo Si igual está trabajando 12 horas El compadre Si pero bueno Mientras tenga juventud Y este solo Se le notaba contento Amigos muchas gracias Por acompañarnos Esta mañana Les recordamos Esta semana No hay show de stand up La próxima si El jueves 20 Estamos en Teatro Bohem De Rancagua Y el 21 En Anplac Bar De Temuco Así que nos vemos ya La entrada del teatro Las pueden comprar No me acuerdo como Pero ya las pueden comprar Si ya las pueden comprar Yo creo que en el Teatro Bohem Se pueden comprar En el mismo Teatro Bohem De Rancagua Se pueden comprar Y las de Temuco También se pueden comprar En el Bar de Temuco En el Anplac Anplac Bar Así que nos vemos Jueves Rancagua Próxima semana Y viernes Temuco Este viernes Recuerden que voy a estar En Talca Por si quieren ir Con comediantes de la zona Muchas gracias amigos Cuídense Muchas gracias Chau 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 Chau